hola que tal amigos un saludo bien especial para todos ustedes en esta oportunidad estoy aquí entregándoles las reflexiones del libro oasis de gonzalo gallo gonzález bienvenidos grandeza de pasteur hay un hecho digno de especial admiración en la vida de ese gran benefactor de la humanidad que fue luis pasteur semi inválido debido a un derrame cerebral siguió investigando durante 28 años hasta su muerte no sabía compadecerse a sí mismo respondía a las adversidades con una fórmula sumergirse en el trabajo y algo más importante su fe era firme como la roca nunca se avergonzó de ir a misa proclamaba que más valía su mamá de rodillas en el templo que todos los científicos de francia sus biógrafos afirman que salió airoso en su trabajo por la seriedad y la dedicación y no tanto por talentos especiales la vacuna fue el fruto de muchos sacrificios y una gran disciplina es admirable que este microbiólogo haya descubierto la vacuna después de ese derrame cerebral que mermó sus capacidades es ejemplarizante ver a este hijo de un curtidor de cueros dedicado a la investigación ante el escepticismo y las burlas de muchos la fe de hayden imaginar a un músico famoso como franks jobs hayden de rodillas en oración puede causar sorpresa a algunos pero responde a la realidad me levanto temprano y apenas vestido me pongo de rodillas y pido a dios y a la virgen que me ayuden en el día y si no me viene a la inspiración para componer paseo por la habitación con el rosario en la mano y enseguida acuden las ideas esta confesión de fe del padre de la sinfonía nos muestra que fue tan buen creyente como genial compositor millones de personas agradecemos al compositor sus 104 sinfonías sus sonatas cuartetos y romanzas son un regalo para el espíritu él por su parte daba las gracias al creador sé que dios me ha dado un cierto talento y humildemente le doy gracias por ello cómo está tu práctica religiosa dedica buen tiempo a la oración amorosa lee todos los días el texto sagrado sin fe viva se muere el alma y